Hola compas, ¿cómo están? Desde distracciones hasta fallos densamente atrevidos, en este día te traigo, olvidó que estaban en directo e hizo esto. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Cuando sin recordar que tus palabras están saliendo al aire, revelas demasiada información. No, pero la conozco. Yo me la cogí. No, 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 no. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Jornada, la última edición informativa de TNU. Hay 19 grados a esta hora en la capital y está nublado el cielo. ¿Cómo estás Natalia? Está bien. Estábamos contentos de que estés de vuelta acá. ¿Cómo estás de la cagalera? ¿Cómo? ¿De la cagalera? ¿No tenías diarrea? No. ¿Ah? Sí, no. No puedo creer. Esta reportera junto a su camarógrafo olvidaron por completo que el programa estaba al aire y fueron captados y extraídos disfrutando del paisaje. ¿Alguna de las historias que nos encontramos están proliferando este tipo de poblados tras la crisis? ¿No está Carolina ya? Vale, pues me gustaría preguntarle a Carolina cómo era la vida de estas personas. Ay, mira qué flores más bonitas, Carol. Pues está guay, así con el cielo medio rosa. Joder, qué puesta de sol, ¿eh? Te quejarás a que sientes el traigo. Qué noche. Carlos, abre, 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 Carlos, abre. ¿Abre qué? ¿El coche? No, que vamos en directo, que está aquí diciendo que te correa. Madre mía, yo aquí con las flores, ¿sabes? Poblados chabolistas... Carol, ¿estás por ahí? Estoy. Los poblados chabolistas formaron parte de la realidad de España durante muchos años, pero hace tiempo, hace tiempo que eran historia. Y ahora vemos que vuelven a proliferar. ¿A qué se dedicaban estas personas antes? Sí, Joaquín, pues mira, nos han contado. Esta gente vivía sobre todo en los barrios de Ponén. ¿Te olvidas que estás en una transmisión en directo? Puede que hasta ahí llegue tu buen nombre. Es un número para suerte, a organizarse, y digo, estás en el ambiente, y... ¿Qué es? ¿Qué es? Desde... Estudiante tenía el micrófono encendido. Estudiante que no esté en la llamada. Ahora te... Ando, verás que ese diosete que te nombra, dice que por qué no te va a... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Cuál viejo, Emily? A ver, dígame, ¿cuál viejo? ¿Ah? Que a usted no le han enseñado a respetar. Primero a sus mayores, y segundo a su docente. En vivo, unos precipitados juicios pueden traer momentos incómodos. Acompañando su pequeña edad de examen. Yo soy un estudiante. ¡Ah! Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Por aquí vemos a más gente disfrutando de esta sombrita que estamos viendo aquí y haciendo ejercicio. Mira, nos vamos a acercar al del ejercicio, a ver si quiere entrar en directo. Muy buenas, caballero. En Madrid directo está usted. Le hemos visto... Le hemos visto hacer ejercicio con este calor. Tiene mérito tremendo. Sí, fumando porros también. Bueno, bueno. Bueno, muchísimo calor. Cuando los encargados de vestuario solo se concentran en la coreografía, pueden olvidar que aquella vestimenta en vivo es propensa a los descuidos. ¡Ap 안내�! ¡Ap 안내�! ¡Ap 안내�! ¡Ap 안내�! Con un sorpresivo tronido por el masaje A las conductoras se les fue de la mente Que se encontraba en escena ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es buscar Donde no se están moviendo las vértebras En este caso a nivel cervical ¿Se me mueven? ¿Eso duele? Sí Ese es más molesto Sí Entonces lo que hacemos desde el punto de vista quiropráctico Es mejorar la movilidad de acá Mira, fíjate Inclina tu cabeza para acá Muy suelta ¡Oh, chucha más! ¡Pasa! ¿Quién me pasará? ¡Chucha más! Digamos, ¿están bien? ¡No, qué más! Yo no digo carabato, te lo juro que yo no digo carabato ¿Quién me pasará? ¿Quién me pasará? ¿Quién me pasará? Me siento desgozada No recordar que en directo Cualquier movimiento brusco Puede dejarte mal parado La verdad, de corazón, gracias Porque la verdad Esto es lo que está haciendo vos, Per Eso es jodete Edita eso Chicos, muchísimas gracias Por ver vos, gracias Eso te mata por puta Lo más seguro es que este comentarista Hay olvidado que la entrevista era al aire Pues contó un chiste Demasiado subido de tono El nene le dice a la mamá Mamá ¿Por qué estás arriba de la panza de papá siempre? No, no No, porque se la estoy Se la estoy La panza Creo que abrí una puerta La estoy bajando La panza, papá Ah Pero estás trabajando al pedo ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no Sálgate ahí Porque la chica que trabaja en casa Está arrodillada e inflando Se la siente Esas poses todas aestetics En vivo Puede que no sean una buena alternativa Quizá quiere la piña colada La franja O sea Ahora sí ¿Quién eres? Focale la piña colada Ahí sí Le pasan cosas No, ya no es Tom No ¿Qué pasa? No Ahí está Ahí Ahora Cruce No No vio la película No vio la película Bravo El conductor del programa No consideró que su brillante plan De confirmar la traducción del tatuaje chino de la actriz Pondría en evidencia la gigantesca y decepcionante falla que existe Tengo el nombre con letras chinas de mi mejor amiga que dice Pau ¿Dónde? Ah, mirá Ahí te banco Me voy a dar vuelta Me voy a dar vuelta Seguro que le pasó hasta Britney ¿Es letra china esto? Es letra china ¿Qué garantía tenés que diga Pau, no? No, Google Translator Ya, ya Bueno, buenísima No, porque yo te digo algo No llega a decir Pau Bueno, bueno Viste Google Translator Bueno, que haces sacar una foto Me muero, no No, dice Pau No ¿Qué dice? No No No, no Dice Pau Digo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Las barropas automáticos! ¡No! ¿Me jodés? ¡Se han estafado! Eso me traduzco en el Google Translator ¡Ay, no tengo las barropas automáticas! ¡Dios mío! Trabajar en televisión es ligeramente complicado Cuando comparas que en un trabajo normal La experiencia te libra de los percances Pero frente a una cámara y en vivo Siempre es un nuevo reto Si este video te gustó No olvides dejar tu like Y suscríbete a este Y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Links en la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!